¡Exaltamos Dios! ¡Dios le gloria a tu nombre! ¡Dios! Y vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a tu nombre Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar tu nombre Vine a adorar a Dios 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 Venir a adorar a Dios Melodía muy especial Abrió mi corazón Y esa es la razón, por la que vivo antes, vine a lograr a Dios, y vino a mi vida, en un día muy especial, abrió mi corazón. Y esa es la razón, por la que vivo antes, vine a lograr a Dios, y esa es la razón, por la que vivo antes, vine a lograr a Dios. Adorame a Dios, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, y existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto, hasta el anochecer, yo cantaré en la boca de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan grande. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan grande. Con mi vida he sido tan grande. Yo cantaré en la boca de Dios. Yo cantaré en la boca de Dios. Aleluya. A su nombre. Señor. A ti la gloria. A ti la gloria, Jehová, por los siglos, Dios mío. A ti la gloria, por los siglos, Jehová. Oh, Señor, a ti la gloria, por los siglos, Jehová. Amén. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. ¡Vamos! Dejados de cruzando, es Dios, más que lo queremos ser. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hacerte dos anillos! ¡Hacerte dos anillos! ¡Hacerte dos anillos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Los sueños de mañana, tu presencia es tu cuidado, en ilimia todo lo que hay en ti. Como panor, tu gracia hoy te siente, como aceite derramado tu bebé. Como fuente de agua viva, tu gracia hoy te siente, como aceite derramado tu bebé. Como panor, tu gracia hoy te siente, como aceite derramado tu bebé. Como fuente de agua viva, tu gracia hoy te siente, como aceite derramado tu bebé. Ven y por mi vida a ver, que no te puedo, ven y por mi vida a ver. Oh, oh y otra característica de Dios